¿Cómo se sintieron hoy? Y bueno, ninguno de los dos equipos pudo sacar provecho de eso. Sí, se notó sobre todo el segundo tiempo donde Guadalquiza pudo empezar a inquietar un poco más el arco de estudiantes. ¿Lo sintieron así ustedes también el segundo tiempo? ¿Se les abrieron un poco más los espacios? Sí, sin duda. Creo que dentro de la cancha lo que vi por lo menos fue que en el segundo tiempo ya se desordenó mucho, faltando 15 minutos todo y una contra podía ser letal. Así que había que estar bien ordenado, bien comunicado con los compañeros para que no nos encuentren mal parados y bueno, buscar el espacio que ellos dejen para lograr convertir. ¿Cómo se sintieron de lo físico después de la pretemporada? ¿Volver el arruedo? ¿Cómo terminaste vos el partido? Bien, bien. Físicamente bien. Creo que el calor tuvo mucho que ver para los dos equipos. Todos adentro de la cancha estábamos diciendo que fue una locura. El primer tiempo sobre todo se sentía mucho el ahogo y era difícil recuperarse. Pero bueno, el árbitro tomó la decisión de cortarlo a los 30 minutos creo, así que estuvo bastante bien para mí porque ya era insoportable el calor. Se viene una seguidilla, próximo partido el día viernes, después se juega el martes. Entonces, ¿está bueno esto, arrancar así con un ritmo fuerte o no? ¿Es preferible un poco más espaciado? No, sin duda. Creo que está bueno. El jugador lo que más quiere es jugar y también va a dar posibilidades a los chicos que vienen entrenando. Así que para mí es muy positivo y bueno, estar preparado lo mejor posible para el próximo partido. Recuperarse cuanto antes para estar a disposición para entrenar y bueno, después veremos en el otro partido cómo llegamos. Muchísimas gracias y bueno, a descansar ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias.